¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo capítulo de Fredbear, este piggy de Five Nights at Freddy's que salió en el capítulo 4. Tenemos el capítulo 1, 2 y 3 en el canal por si los quieren ver. Vamos a ir al 4, vamos a poner play y hoy estamos con André. ¡Hola André! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Te gusta jugar al Five Nights at Freddy's? Porque hoy le vamos a romper la cabeza a Freddy. Así que chicos, si quieren que sigamos jugando más Five Nights at Freddy's en Roblox, tienen que dejar todos muchos, pero muchos likes en este momento y se eligió el capítulo 1. ¡Vamos al capítulo 4 a ver qué tal nos va! Capítulo 4, estamos en el hotel, habíamos escapado del centro comercial. ¿What? Estoy acá otra vez, pero no había cerrado después de que nos fuimos. Nosotros veníamos de un hotel, vinimos de la casa, después fuimos al... ¿Qué era el segundo? No me acuerdo, el centro comercial. ¡Ah! La pizzería, después el centro comercial. No entiendo por qué dice que estamos otra vez en el hotel. Pero no importa, vamos a escaparnos de Freddy del hotel. Acá tenemos la primer llave para usar el cofre verde. ¡No, es otro verde! ¡Ah, acá! ¿A qué lo traen André? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? ¡Ah! Acá también es verde, ok. Bien. ¡Acá, pollito! ¡Vení, pollito, vení acá! ¡Pollito, vení acá! ¡Pollito! ¡Pero vení acá, pollito, por favor! ¡Ah, no, no, es pollito, es raptor! ¡XD! Tengo una llave negra, se puede bajar por ahí y podemos continuar por acá. A ver si hay otras puertas. Venimos para este lado. ¡Acá hay otra puerta! Y una llave azul. ¡Acá la llave azul! ¡Acá va la llave azul, pollito! ¡Digo, pata pollo! ¡Vení, vení acá, pata pollo! ¡Dale, pata pollo, por favor, abre la puerta! Y si no me gusta, porque estamos en Finance of Friends y somos bebés. Y estoy vomitando arcoiris. A ver, ¿viene para acá el...? No, no viene, no viene todavía. A ver, ¿qué tenemos adentro de la habitación? Tenemos una... ¿qué es esto? Marrón. ¡Ay! Necesitamos llave marrón para arriba, André, para la... Para el cofre. ¿Vos qué tenés? ¿Tenés algo? Yo tengo una naranja. Ok, vamos a bajar. Acá tienen rosa y... ¿Azul había dicho? Creo que tienen azul y... Lo que dije recién, que no me acuerdo de qué era. Acá necesitamos llave blanca. Acá llave dorada. Ah, aquí está la blanca. Ah, listo, en el medio. Enfrente del ascensor se puede usar la llave blanca. Y acá la rosa. En este piso se puede usar la rosa. A ver quién la tiene. Ahí tenés la blanca, vení. Vamos a abrir acá a ver qué hay. ¡Ay, Dios! Patalag tiene un lago y... Ahí está. Ah, el dardo. Me cago en el dardo. A ver, tiene que haber más habitaciones para abrir de este lado, ¿no? Sí. Acá hay otra habitación. Decime que... ¡Ay, es la azul! No tengo yo la azul, pero arriba hay gente que tenía la azul y la rosa. A ver, vamos a bajar por el piso. ¡Ay, es muerto! ¡Mátalo a alguien acá! Ah, pero hay un montón. ¡Ah, mirá que está justo la caja negra! Y hay un montón de pasillos y de habitaciones. ¡Madre mía! ¿Qué hay adentro? ¡Tengo una celeste, André! Pará, 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 pará. Arriba. ¿Era la celeste o era la azul? Ahora no me acuerdo. ¿Estás arriba vos? Ah, encontré dónde poner la naranja y tengo una celeste. ¡Ah, vos tenés la celeste! Vení, vení. Subamos, 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 subamos. ¿Dónde se ponía? ¿Acá había un cofre y abajo para la naranja? Eh, no. Era como una puerta, no sé. Ok, ok. Vení. Vamos de este lado, que de este lado tiene que estar la celeste o azul. No me acuerdo qué era. Pero alguna de las dos que tenemos seguramente. La tuya. Ahí. Bien, entramos. ¡Ay, necesitamos roja y está la dorada! Ok, acá la dorada me parece que estaba afuera, ¿no? Al lado del ascensor podíamos... ¡Sí, acá! ¡Vení, patapollo! ¡Vení, patapollo, por favor! ¡Abrir la dorada! Y igual el Fredbear como que se quedó abajo, ¿no? Es como que nunca subió. Sí, no sube. Está campeando abajo. ¡Ahí! ¡Dale, patapollo! ¡Ya sé que tenés lag! ¡Dale, patalag! Ahí está, ¿qué hay? ¡Marrón! ¡Ah, es la marrón! Yo la había visto, creo que era arriba. Creo que era arriba la marrón. Creo que era para arriba. ¡Y de qué tiene la rosa! ¡Ey! ¡Ey, raptor! ¡Vení! ¡Tenés que abrir el ascensor, por favor! ¡Oh, dale! Adentro había un tardo nada más. Eh, ok. A ver si patapollo va por la marrón de arriba. Y yo quiero ver dónde se pone la celeste. Porque todavía no la encontramos. Acá hay otro ascensor. ¿Y se puede seguir bajando? ¿Qué es esto? Ay, me da miedo quedarme por el hueco del ascensor, en verdad. ¡No, no, no! ¡Qué viene, viene, viene! ¡Ah, se puede seguir bajando más! ¡Pero cuántos pisos son! A ver, ¿tenemos algo? ¡Ay, me dice la llave celeste! ¡Me está pidiendo la llave celeste! Ok, creo que voy a tener que subir. Pero le tocas a la técnica del pelicano, a Fred, porque me va a arrancar la cabeza, si no. De paso, a ver, ¿abajo va algo más? Acá sacaron algo. Me parece que si entro en esa habitación me caigo del mapa. Tiene pinta que me caigo del mapa. ¡Oh! ¡Andre tiene la roja! Y tiene un gorrito de helicóptero en la cabeza. A ver, Andre. ¿Abrí la puerta? Bien. ¿Qué hay adentro? Ah, no, es cierto. Hay que abrir el cofre. ¿Qué hay acá adentro? ¡El código! Ok. El código. Y nos faltan todavía las llaves de salida. Y yo tengo la celeste, que me están diciendo que vaya, pero no sé a dónde. ¡Ah, que acá está el cofre celeste! Ok. Tengo la llave color caca. Me parece que es la de salida, Andre. Me parece que tenemos que ir abajo de todo y ya no podemos escapar. Bien, bien, voy. Pará, 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 pará. Ahí voy. ¡Ya llegó, Andre! Espérame que ya llegó. Ay, no me acuerdo de esto, de la salida. ¡Dale! Dale, Fred, salí de ahí. Casi me agarra. Bien, 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 bien. Bajo, bajo. Ahí estoy, Andre. Dale. Ya no se quedó. Vamos, ya nos escapamos en serio. ¡Sí, sí! ¡Está la puerta abierta! ¡Vamos, vamos, vamos! Me escapó. ¡Ay! Se puso la cinemática de repente y me asusté. ¡Está mamá! ¡Encontramos a mamá! ¿Hay algo mal, pequeño? No, no hay nada, mamá. No pasa nada, nos podemos ir. ¡Mamá! ¿Por qué venimos aquí? Pero vinimos con ella o vinimos solos. Dice, porque tu papá tenía que venir acá por trabajo. ¿Ok? Pero hace falta que esté el oso y ese gigante. ¿Y de qué trabaja él? Dale, ¿cómo no sabés de qué trabaja, nene? Hace osos de peluche. No lo hace, querido. Él no habla sobre eso. ¿Cómo no vas a saber de lo que trabaja tu padre o tu esposo? ¡Ahora hay un conejo de Pascua para matarnos! Andres, sos vos el conejito de Pascua. Por favor, no me funes, Andres. Yo no te hice nada. Te juro que te voy a regalar pizza. Te voy a dar pizza. ¿Querés pizza? Bueno, vale. ¡Me cago! ¿Qué es eso? Me quiero la pizza, pero no. Mirá, si te veo, te voy a matar. ¿Qué es eso? ¿A quién le...? Con eso no convences a nadie. No, no, no. Dale. Patapollo, abrí acá. Patapollo, ¿podés abrir la puerta, por favor? Me cae ese patalag. A ver, vamos a seguir buscando cosas. Yo tenía la blanca que no me acuerdo dónde iba. ¡Acá, pollito! Pollito, abrí la puerta de acá, por favor. ¿Qué hace, pollito? ¿Qué hace, gachón? Dale, pollito, que viene Andres. Nos va a matar y nos vamos a comer pizza. Ahí está. Celeste. Hola. ¿Qué? ¿Hola o qué? Yo no estoy. ¿No estoy? No, no, no. Alguien que está aquí. Ah, ok, ok, ok. Me asusté. Me asusté, me asusté. ¿Tenemos la blanca? Bien. ¿Dónde estás, André? Vení, André, te quiero dar un abrazo. Aquí está. Hola, André. Hola, toma. ¡Pum! Listo. Tengo que ir a... Porque sos mala y me querés dar un abrazo para matarme. No, mira, te iba a hacer un regalo. ¿Qué regalo? ¿Por qué no me dijiste antes, entonces, de acercarte con esos ojos? Antes de acercarte con esos ojos que me da miedo. Ven aquí, ven aquí. No, no, no quiero ir, gracias. Que no te prometo que no te voy a matar. ¿Estás segura? Mirá que esto está siendo grabado, eh. A ver, ¿cuál es el regalo? Este es tu regalo, tomo. ¿Qué? No me espera, no. Ahora, toma. ¡Ah! Un potecito de miel. Muchas gracias. No lo quiero, soy alérgico a la miel. ¡Adiós! Sí, lo tienes que pisar. No, 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 no. No voy a caer en el viejo truco del oíste. A ver, ¿dónde va? Decime, por favor, que esta es la llave. No, esta es la celeste, venga. ¿Que soy el último? No, no soy el último, dale. No soy el último. Bueno, vale, vale. ¿Me estás mintiendo? ¿O sí soy el último? Ahí tenemos la celeste. ¿Y adentro qué había? Ah, para la roja y la dorada. No, no tengo la dorada, André. No vayas a la dorada, por favor. No sé dónde es, tiene suerte. Ah, estaba escuchando los pasos. Bien, tengo la roja. ¡Ay, sí! ¡Qué fácil que me tocó esto! A ver, ¿y adentro a la roja que estaba el código o la llave de salida? Algo de ese estaba. No, no está el código. ¡Ay, qué lástima que no está el código! No tengo que bajar ahora a poner el código. ¡Ay, qué lástima que no me tocó el código! Hola. No, 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 no me persigan. Es que no encuentro a nadie más. Y bueno, debo ser el último, entonces. Pero no me vas a poner a atrapar. Ya me fui. No estoy. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde me estás viendo? ¡No, dale! ¡No, dale! ¿Pero por qué no le ponen salida a este ducto? ¿Qué? Ah, porque puedes ir de arriba abajo nada más. Me cago. Qué mal pensado que esté este mapa. A ver. Ah, pero ¿por qué puedo bajar el piso de abajo? ¡No! 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 Ah, no me mataste. ¡Adiós! ¡No, dale! Me encerré de vuelta. Pensé que... ¡No, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! Ah, no te voy a matar. ¿Pero por qué no me podías matar? Te estaba pisando la cabeza. Dale, no vale eso. Bueno, igual ganamos el capítulo. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!